...de la limpieza de un hombre, la pureza, ¿no? Lo dudo mucho. Bueno, la gente te está diciendo en redes que estás muy guapa, que deberías sacarte las gafas y la gorra para que... La gorra sí no me la voy a sacar. Uy, chica, oye. Si la gorra no me la vas a sacar, si no me la vas a perder. Estás hermosa. Gracias. Siempre que vas a estar en Telepremier. Estoy. Lo más peligroso de las profesionales en Guayaquil es ser esposa de Carolina. Oye, mi hija. No, 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 no. Yo creo que no. Mira a la vez que me hacen una buena experiencia. ¿Saben qué? Yo me saco el sobrero de los... Ojo, yo no he hablado con Carolina antes de este tema. Pero para mí, aparte de que para mí ha sido uno de los mejores éxitos que yo he tenido en toda mi carrera. Porque me dio las ganas de volver a vivir a nivel actoral. Yo creo que se han comportado, aparte de como un gran hombre, un ser humano espectacular. Javier Senter es, para mí, uno de los mejores seres humanos que conozco en la Tierra. Después de mi papá. Yo no puedo decir después de mi papá, pero sí Javier para mí. No, sí Javier. Es excepcional. Tenía que decirlo sorry. Y así que en algún momento... Gracias.